El 21 de octubre la comunidad de la Universidad Nacional de Tumbes elegirá a las nuevas autoridades que conducirán los destinos universitarios en el siguiente quinquenio. Así lo dio a conocer el presidente del Comité Electoral, Magíster Juan Sucurpe Chanamé, quien agregó que desde el pasado 12 de septiembre se ha publicado el cronograma de actividades en las plataformas digitales de la Casa de Estudios y en los medios de comunicación escritos de la región. Estamos en un proceso de elecciones generales 2021 que se ha iniciado el 12 de septiembre a través de la publicación en los medios internos de la universidad y también en los medios públicos de prensa. Y luego de haber sido publicado, hemos pasado a una segunda etapa de este proceso, cual es pedir la información a la Oficina de Recursos Humanos, a la Oficina de Coordinación y Desarrollo Académico y también a la dirección de la Escuela de Pogrado para que nos envíen los padrones correspondientes de estudiantes y de docentes. Luego de ello, nosotros entramos a un proceso de depuración de esos padrones para el día de mañana estar publicando esos padrones definitivos. Cuando hablo de padrones definitivos, estoy diciendo que ya son los docentes y estudiantes que van a estar habilitados para ejercer ese acto de votación que va a ser el 21 de octubre acá en la ciudad universitaria. Los estudiantes y docentes que deseen participar de la fiesta democrática universitaria podrán inscribirse los días 7 y 8 de octubre. La atención será de manera presencial en el pabellón J-Aula 1 desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y virtualmente se atenderá de 8 de la mañana a 8 de la noche, aseveró el profesional, quien aseguró que la transparencia del proceso está garantizada. Se ha dado un proceso de la publicación de los formatos que son necesarios para que los docentes o estudiantes interesados en candidatear llenen esos formatos con la información que requiere el comité electoral, pero esta información obedece a todo lo que está establecido en la norma jurídica en materia electoral y en materia administrativa. Y también a juntar los documentos que ahí mismo los estamos requiriendo. ¿Los requisitos para ser candidatos están planteados en algún documento de la Universidad Nacional de Tumbes, Magista? Sí, sí, están planteados en la ley universitaria 3220 y en los documentos internos de la universidad, como son el estatuto de la universidad, como es el reglamento general de la universidad, y también un documento que es el reglamento de elecciones que ha sido ya aprobado por el consejo universitario. Esos son los cuatro principales instrumentos jurídicos en los cuales se sostiene este proceso electoral. Cabe señalar que, para que se valida el proceso electoral donde se elegirá el rector, vicerectores, decanos, director de escuela y otras autoridades, deberán ir a votar el 40% de los estudiantes matriculados en el semestre académico 2021-2, y el 60% de los docentes unedinos, remarcó finalmente Juan Súculpe. Universidad Nacional de Tumbes, vamos por la excelencia.